Buenas tardes, doctor y compañeros. Como les había mencionado, hoy vamos a hablar sobre los trastornos de células plasmáticas y el mieloma múltiple. Bueno, primero definemos qué es un trastorno de células plasmáticas. Estas son básicamente neoplasias que se caracterizan por ser monoclonales, las cuales se encuentran ligadas a los progenitores comunes pertenecientes a la línea de los nemocitos B. Entre ellas se mencionaba un grupo como era el mieloma múltiple, también la macroglubulinemia de Warstrom, la melidosis primaria, y enfermedades de las cadenas pesadas, las cuales van a conformar a este trastorno de células. Y también podrían recibir otras nombres como neopatillas, monoclonales o paraprotinemias. Es importante empezar, en condiciones normales, la maduración de las células plasmáticas secretoras de anticuerpos está relacionada con la exudición en antígeno, por el cual la inmunoglobulina de superficie es específica. En este tipo de trastornos se pierde dicho control a este proceso. Las manifestaciones clínicas de todos los trastornos de las células plasmáticas están más bien relacionadas con la expansión de las células neoplásicas, además de la secreción de productos celulares, y cierto punto también tiene que ver con el estado del tumor. Además mencionar que las moléculas de inmunoglobulinas, que forman determinantes antígenos, tienen tres categorías en caso de que existan variaciones estructurales. Como les he puesto en la diapositiva, una de ellas son los isotipos, las cuales distinguen las primeras clases de anticuerpos de una determinada especie, y van a ser iguales para todos los individuos de una especie en específico. El segundo tipo es los que se denominan isotipos. Estos reflejan las pequeñas diferencias que existen entre los individuos de la misma especie en secuencias de aminoácidos de las globulinas. Y por último, los idiotipos. Este es el tercer determinante antígeno, y son exclusivos para las moléculas elaboradas de un determinado pilón de células productoras de anticuerpos. Aquí se menciona del análisis electroforetico. Este análisis va a permitir separar los componentes de las proteínas séricas. Las inmunoglobulinas se van a desplazar de manera heterogénea en un campo eléctrico y van a formar un pico, como se ve en las imágenes. Algunos de ellos van a ser anchos en la región gamma, la cual suele aumentar en el suero de los pacientes afectados por los tumores que ya se crean. Aparecen también una región pico que se denomina el componente M. Para que esto sea detectable, se necesita una concentración mínima de anticuerpos entre 5 gramos sobre litro. Además, en muchos de estos pacientes, o en la gran parte, se menciona que estas cadenas ligeras se van a excretar en la orina y van a producir como proteínas de vetrión que son importantes para su diagnóstico. Como vemos en las imágenes, en el recuadro del lado izquierdo se muestra un patrón normal de cómo se encontrarían las proteínas séricas en la electroforesis. Mientras que en el recuadro del medio, más bien habla de cómo van a ser las enfermedades que se acompañan con inmunoglobulinas poliflunales, en donde ya existe una espiga ancha y es un poco más prominente. Mientras que en la derecha ya vemos que se denominaba espiga en Torre de Iglesia por el pico que tiene y ya se encuentra más bien. Es como que una estapa más bien. Ahora, entrando a la principal o la que vamos a dar a la droide de estos dos trastornos es el mieloma múltiple. El mieloma múltiple constituye una proliferación maligna de las células plismáticas, las cuales van a ser monoclonales. El tumor y sus productos y la respuesta del hospedador van a producir diversos cambios o trastornos orgánicos y síntomas específicos, como por ejemplo que, bueno, ya lo mencionaré más adelante, pero gran parte de estos pacientes van a presentar dolores óseos y estos van a conllevar a un mayor riesgo de fracturas. También va a existir insulgencia renal, predisposición a infecciones, anemia, hipercalcemia. Además, que van a existir trastornos de la coagulación y síntomas neurológicos. Es además mencionar que pueden, que va a existir hiperviscosición y todos los síntomas que tienen que ver con el mismo. ¿Cuál es la etiología? Desgraciadamente se desconoce cuál es la causa del mieloma, pero sí se ha visto que este tumor aparece con mayor frecuencia en aquellos individuos que han sido expuestos a la radiación. Es por ello que personas que han estado en la Segunda Guerra Mundial se ha visto una latencia 20 años después de la misma. También se ubica como un factor de riesgo a aquellas personas que son campesinos, carpinteros, o quienes también trabajan con productos de petróleo. En este tipo de mielomas se han detectado diversas alteraciones homosómicas, las cuales tienen que ver con delecciones, hiperdiplopía, y también con traslocaciones. Se menciona que hay grupos complejos de variantes subclunales en el diagnóstico que adquieren mutaciones, por ello es un poco complicado su diagnóstico. Como vemos en la imagen, existen aquí las células plasmáticas, las cuales a simple vista parecen normales, con todas, o la gran parte de estas monoclonales, tienen un solo núcleo, pero se logra ver que algunas son malignas porque ya tienen varios de estos núcleos. Entonces esto también es un hallazgo importante para revisar. En cuanto a la incidencia y la prevalencia, los datos que nos menciona el libro es en relación a Estados Unidos, pero se dice que hasta el año del 2017 han existido alrededor de 30.000 casos que han padecido esta enfermedad. Obviamente la incidencia del mieloma aumenta con la edad y la edad media del diagnóstico se ha visto que es aproximadamente unos 69 años. La cual es muy poco frecuente que suceda en pacientes que sean menores de 40 años. También tenemos una proposición que afecta más comúnmente a varones que a mujeres y también se encuentra más presente en personas de raza negra que en caucásicos. La incidencia alcanza también su máximo en regiones como Estados Unidos, habitantes de islas del Pacífico y es intermedia en regiones europeas y es mínima en países de desarrollo y también en Asia. ¿En qué se basa la patogenia del mieloma? Bueno, básicamente las células del mieloma múltiples se unen o van a estar adheridas a moléculas de la superficie y también a las células del estroma de la médula ósea y a la matriz extracelular. Esto va a incitar la proliferación de células del mieloma múltiple y su supervivencia, también su resistencia a fármacos y a la migración del entorno hacia la médula ósea. Existen también efectos causados por la unión directa que tienen también que ver con las citocinas entre ellas emisión a la interleuquina 6 y factores de crecimiento similar a la insulina, el endotelial vascular y también derivadas de células del estroma. Como vemos en la imagen, les mencionaba que las células del mieloma múltiples y van a interactuar de manera que se iban a adherir al estoma de la médula ósea y a las proteínas de la matriz extracelular. Esto es por medio de moléculas de adhesión. Esto puede desencadenar su adhesión y la producción de citocinas. En cuanto a la clínica o qué es lo que generalmente va a presentar el paciente, el síntoma más común que está en la mayoría de los casos, incluso en un 70%, se habla de dolores óseos. Un dolor localizado y persistente puede ocasionar fracturas en los mismos. Entonces, aquí yo tengo una pregunta para cualquiera. Quisiera, si alguien sabe cómo se explicarían las lesiones óseas o cómo están involucradas con las pacientes que tienen mieloma múltiples. Sí, buenas tardes. bien, bueno, de lo que yo estaba viendo, aquí se está explicando en el libro qué es porque en general hay un aumento de lo que es el número de estas células tumorales, como es propio de esta patología, pero esto, digamos, hace a su vez un efecto como en cadena que hace que haya, digamos, una activación de la función de los osteoclastos, que como ya, bueno, ya conocemos, su función es la de destruir el hueso, por así decirlo, y también, por otro lado, esto hace que la función de los osteoblastos se vea suprimida, entonces, por esto se da estas lesiones óseas en los pacientes con mieloma múltiples. De hecho, también, las lesiones óseas, como vemos en la imagen de abajo, tienen una característica lisa, por ejemplo, como vemos en el cráneo de este paciente, de este paciente, perdón, tiene ciertas, como si fueran, agujeros, que son producidos por la misma enfermedad, rara vez, estas se acompañan de formaciones osteoblásticas, debido a que se suprime una proteína, que era la de cacao, y era producido por las células del mieloma. También, este, la, aquí, de la gramografía ósea tiene un menos valor diagnóstico, más bien, son importantes las radiografías simples que se realicen. Además de esto, aparte de la clínica de los dolores óseos que van a ser los que más se presenten, también, este tipo de pacientes van a tener, van a tener como que, en caso de que existan secuelas por las fracturas, podrían incluso presentar compresiones de la médula espinal. Estos pacientes se han visto que tienen una alta predisposición a tener infecciones, por lo que me gustaría saber si es que alguien conoce cuáles serían los agentes más comunes que podrían provocarnos infecciones en pacientes con el amor. Si no levantan la mano, toca nombrarlos. Yo leí. Ya. Bueno, este, decía que las más habituales iban a ser, este, bueno, iban a ser los que causaron neumonía y también pielonefritis, y los microorganismos patógenos más habituales iban a ser los streptococos neumoníae, el aéreos, la clisevia neumoníae en los pulmones y también la chirichia coli y bacterias gran negativas en el aparato urinario. Junto a esto también, el 75% de los sujetos que presentan este tipo de infecciones van a presentar como un cuadro más grave en comparación a otros. También existen factores que predisponen a infecciones como que estos pacientes por lo general tienen una hipogamma globulinemia, lo cual va a extraer el componente M que les había mencionado en un inicio. Otra de, de, otro hallazgo importante en la clínica de estos pacientes es que existen, este, como que tienen mayor tendencia a desarrollar insuficiencia renal, ya que se menciona que es un 25% de estos pacientes llegarán a tenerlo y me gustaría saber si nuevamente alguien sabe por qué se produciría esta insuficiencia renal. Yange. Bueno, este, básicamente yo lo había, ya lo, ya lo comentaste tú hace un momento y también mi compañero Leonardo, básicamente tenemos que tener en claro que el mieloma múltiple si va a inducir una lisis celular indirecta por parte de los osteoclastos y este de aquí pues nos va a conllevar a una hipercalcemia. Entonces, por general, la hipercalcemia es la causa más frecuente de una insuficiencia renal, ya que nos puede producir, por ejemplo, focos de necrosis tubular, esto en las formas agudas y en formas crónicas puede conllevarnos a una nefrocalcinosis o también a generar litiasis renal. De igual manera, nos habías mencionado que existen producciones de ciertas proteínas como inmunoglobulinas, también existen excesos de proteínas de cadenas ligeras principalmente y también conllevan a dañar el sistema tubular renal. Entonces, eso de aquí básicamente creo que es en sí lo que influye a originar una insuficiencia renal. Muchas gracias. Sí, como mencionabas, está bastante relacionada con la hipercalcemia. Además, la primera manifestación de lesión tubular va a ser representada por el síndrome de Falcón en el adulto. Esto va a nivel tubular, la cual también se relaciona con pérdidas urinarias de glucosa y aminoácidos. Entonces, aquí se tiene un defecto en la capacidad del riñón para acidificar y concentrar la orina. Continuando con la clínica, se sabe que cerca del 80% de estos pacientes van a padecer una anemia normocítica normocrómica, la cual es secundaria a la sustitución de la médula sana por células de plásticas. También puede haber ligera hemólisis que contribuye también a la anemia. Un cierto porcentaje de pacientes tienen anemia megaloblástica por déficit de folactos o por déficit de vitamina 2, pero más bien son como normocítica normocítica normocrómica. También las trombocitopenias como las granulocitopenias son extremadamente raras pero pueden darse y también existen alteraciones en anomalías de la coagulación debido a la interacción del componente M con futuros de coagulación como el 1, el 2, el 5, el 7 e incluso el 8. También existen como que pacientes que padezcan esta patología pueden tener riesgos de trombosis fenosa profunda también en casos como el fenómeno de arreino de acuerdo al componente M. Aparte de esto en un inicio les mencionaba que la clínica del paciente tenía bastante que ver con la hipervisposidad ya que esta podría manifestarse como zapalea fatiga el paciente podría presentar disnia o también la dificultad respiratoria cardíaca trastornos visuales ataxia retinopatías incluso algunos pacientes podrían estar estornolientados las manifestaciones neurológicas en ellos tienen como que están son poco frecuentes pero están en la minoría de los pacientes gran parte también de la clínica del mieloma tiene que ver con las lesiones óseas por lo que siempre tendremos que tener en cuenta en caso de visita compresión medular también de fracturas patológicas y septicemia en la hipercalcemia que ya se mencionó bueno eso pasa esas son las preguntas que bueno con respecto a lo que es el diagnóstico y la esterificación del mieloma múltiple se mencionaba que para confirmar el diagnóstico de mieloma múltiple debe ocurrir lo que es la plasmacitosis medular que esta va a tener que corresponder a un 10% bueno que esta tiene que ser mayor al 10% tiene que tener un componente monoclonal en lo que es el suero orina o esto también se puede encontrar en ambos líquidos y al menos un fenómeno definido que ya lo voy a mostrar al siguiente bien se mencionaba también que los plasmocitos de la médula base son los CD 138 positivo y muestran una cadena ligera positiva de capa y labda monoclonal los diagnósticos diferenciales principales de los pacientes con meloma son las canumabatías monoclonales de importancia incierta y los meloma múltiples latentes estos se los va a denominar bueno sus siglas son MGUS y SMM bien aquí también se mencionaba que las características que implican un mayor riesgo para la evolución de lo que es un meloma múltiple asintomático a lo que es un meloma múltiple son los plasmocitos de la médula ósea que estos van a estar mayor al 10% en esto se explica porque esta anomalía es de la razón de cadena ligera como ya les decía de la capa normal y del labna libre y las proteínas se van a encontrar por lo que son mayor a 30 gramos sobre el litro bien hay dos variantes importantes de lo que es el meloma el plasmocitoma óseo solitario y el plasmocitoma extramedular ambas van a estar acompañadas de lo que es un componente monoclonal estas van a estar en un menor que 30% de los casos que pueden afectar a individuos más jóvenes y van a tener una tapa de supervivencia de igual o mayor a 10 años con respecto a lo que es el plasmocitoma óseo solo bueno este solo es una lesión osteolítica única en el plasmocitoma medular en cambio en cambio que los plasmocitomas extramedulares suelen afectar a lo que es el tejido linfóine submucoso de la nasofaringe o los senos paranasales sin que exista alguna plasmocitis medular bien cualquiera de estas dos opciones que se pueda dar de variantes son lo que es bastante sensibles a la radioterapia local bien la electroforesis de las proteínas y la medición de inmunoglobulinas séricas nos van a servir para detectar y caracterizar lo que son los picos monoclonales junto con las inmunoelectroforesis es bastante sensible para identificar lo que son las concentraciones bajas de los componentes monoclonales que no cubren con la electroforesis de las proteínas también es necesario realizar lo que es un análisis de la orina dentro de las 24 horas para medir lo que es la expresión de Ben-Jones la fosfatasa alcalina sérica por lo general en esos pacientes suele presentarse como normal a pesar de que tenga una extensa afectación ósea esto se puede presentar debido a que va a existir una falta de actividad de osteoblástica también es importante cuantificar lo que son las microglobulinas y la albumina B2 sérica también se tiene que tener en cuenta lo que es el componente del suero monoclonal de las inmunoglobulinas G que se va a dar en un 53% de los casos de las inmunoglobulinas A que se va a dar en un 25% de los casos de las inmunoglobulinas D que esta se da en un 1% de los casos mientras que en el otro 20% de los pacientes restantes vamos a tener lo que son cadenas ligeras en el suelo y el orino bien con respecto a los criterios diagnósticos del meloma múltiple aquí también se menciona acerca de las variantes de meloma y las gamapatías monoclonales de importancia incierta en cuanto a las gamapatías monoclonales de importancia incierta sus criterios diagnósticos van a ser que las proteínas M en el suero van a ser no son de tipo inmunoglobulinas G y estas van a estar menor a lo que son 30 gramos sobre el litro también las células plasmáticas clonales en la médula ósea se van a encontrar menor a lo que son el 10% y vamos a tener una ausencia de los fenómenos definidos o mielomas o también de la amiloidosis mientras que en el meloma múltiple de evolución lenta también conocido como meloma asintomático vamos a encontrar lo que son proteínas monoclonales séricas tanto inmunoglobulinas K y inmunoglobulinas A mayores a 30 gramos sobre el litro proteínas monoclonales urinarias mayores a 500 miligramos después de 24 horas estas se encuentran del 10 al 60% de células plasmáticas clonales en la médula ósea también aquí podemos encontrar lo que es una ausencia de los fenómenos definitorios del mieloma o amiloidosis en cuanto a los criterios diagnósticos para lo que es el mieloma múltiple sintomático bien aquí se menciona que las células plasmáticas clonales de la médula ósea o el plasmocitoma óseo o extracelular este tanto comprobado como por lo que es biopsia o alguno de los siguientes fenómenos están aquí detallados como puede ser que exista una evidencia de daño en uno o más órganos que puede atribuirse al trastorno proliferativo plasmático subyacente por lo que se puede encontrar una hipercalcemia calcio acérico mayor a 0.25 milos moles sobre litro mayor al límite superior normal o este que se encuentra también superior a lo que es 2.75 milos moles sobre litro también va a haber lo que es una insuficiencia renal que es una vamos a encontrar una depuración de creatinina menor a 40 mililitros sobre minuto o una creatinina acérica mayor a 177 milos moles sobre litro Adrián perdemos un momento que se va a habilitar el control de lectura pueden prender las cámaras 2, Jo v ller 3 2 2 3 5 6 Gracias. 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 Vamos a continuar. Bien, continuando con los criterios de diagnóstico para el meloma múltiple, también vamos a encontrar lo que son las lesiones óseas, que es una o más lesiones osteolíticas que se van a encontrar en lo que es la radiografía esquelética. Tanto por tomografía, por emisión de positrones. Bien, también tenemos lo que son los biomarcadores de malignidad. En estos vamos a encontrar que el porcentaje de células plasmáticas clonales en médula ósea va a encontrarse igual o mayor al 60%. Otro biomarcador de malignidad es que el cociente entre las cadenas ligeras, libres, séricas, afectadas y no afectadas va a ser igual o mayor al 100%. También más de una lesión focal en lo que es una imagen por resonancia magnética. Tal vez si alguien me puede ayudar con esta pregunta. ¿Cuál es el estudio estándar de los de investigación en lo que es el meloma múltiple? Victoria. Ya, en el meloma múltiple nos recomendaba que se debieran hacer diversas investigaciones. Por ejemplo, algunas de ellas se había que analizar las células plasmáticas clonales. Por ejemplo, esto se podía hacer a través de un aspirado de la médula o una biopsia de la médula ósea. También se podían realizar investigaciones para valorarla por la proteína clonal, que esto se realizaba a través de una electroforesis o inmunofijación de proteínas séricas. Y también se debía valorar el daño orgánico. Y también se debían realizar investigaciones para estratificar el riesgo. Bien, gracias. Bien, complementando lo que dijo Victoria. Bien, aquí se tiene que desarrollar lo que es un estudio estratificado, enfocado en la detección de células plasmáticas monoclonales y fenómenos definitorios de lo que es el meloma múltiple. Esto también nos puede ayudar a realizar el pronóstico del paciente. Cuando a uno se le realiza el hemograma completo al paciente, vamos a poder detectar también lo que es anemia, la velocidad de estrocedimentación que se puede encontrar elevada en la mayoría de los pacientes y el número también lo que nos va a ayudar en lo que es la investigación para analizar las células plasmáticas clonales. Como ya lo dijo mi compañera, es un aspirado o biopsia de la médula ósea. Y aquí se va a investigar lo que es la histología y la clonalidad por inmunotición, inmunotición, citometría de flujo o inmunohistroquímico. También vamos a realizar investigaciones para la valoración para proteína clonal, que es lo que es la electroporesis e inmunofigación de las proteínas séricas. También vamos a tener valores cuantitativos de inmunoglobulinas séricas, tanto de las inmunoglobulinas G, inmunoglobulinas A y las inmunoglobulinas M. También se realiza electroporesis e inmunofigación de las proteínas en orina, también que es la prueba luego de 24 horas, cantidad, y consciente de las cadenas libres fijas en suero, inmunofigación para la inmunoglobulina D e inmunoglobulina E. Esta se puede realizar en algunos casos, ya que su incidencia es bien baja, alrededor del 1%. Se puede realizar lo que es la investigación para valorar el daño orgánico en las personas, con una biometría hemática en busca de anemia, panel químico para valorar la función renal y el cálcio, el paciente de examen esquelético para valorar lesiones óseas, se puede realizar lo que es una tomografía por emisión de positrones, o una imagen por resonancia magnética, si es que se llegara a encontrar un mieloma múltiple asintomático, o plasmosintoma único. También se puede realizar la investigación para la estratificación del riesgo. Esto se le realiza con la microbulina B2 y albumina acérica para determinar lo que es el pronóstico del paciente. También la hibridación fluorescencia in situ, esto se utiliza para la hiperdiploidía, que esto se puede estar afectado en lo que son los cromasonas DEL-17P, D4-14 y D14-16. También se mencionaba que se puede encontrar en el DEL-13, pero que esto se puede dar en menor proporción. Todo esto de la muestra medular. También podemos investigar lo que es el LDH y la investigación en lo que son casos seleccionados. Estos son cuando solo en cierto tipo de pacientes que se puede hacer un continente adiposo abdominal para identificar, para identificación del amiloide. Y también lo que es la vesculpacidad acérica para ver si hay algún componente en lo que es la inmunoglobulina M. Bien, por favor, que tal vez me pueda ayudar con la pregunta de cómo se pronostica la supervivencia en pacientes con meloma múltiple. Kevin. Bueno, con respecto a lo que es el pronóstico de la supervivencia con un paciente con meloma múltiple, el factor de predicción más útil en este caso es la beta-2 microglobulina acérica. Esta, en conjunto con lo que es la albúmina, van a ayudar a la estratificación, sobre todo, de estos pacientes. Y los va a clasificar en lo que son tres estadios. Por ejemplo, en el estadio 1, tiene una mediana de supervivencia de 62 meses y los valores de lo que es la concentración acérica de beta-2 microglobulina está inferior a 3.5, mientras que la albúmina va a ser mayor de 3.5. El estadio 2, la concentración de beta-2 microglobulina va a ser de igual forma menor de 3.5, pero puede ser menor de 3.5 o igual a 3.5 o 5.5. En lo que es la albúmina, esta puede ser menor de 3.5. Esta tiene una mediana de supervivencia, sobre todo en 44 meses. Y por último, en el estadio 3, en esta solo se va a ampliar lo que es la beta-2 microglobulina y va a ser mayor a 5.5, en la cual aquí va a haber una supervivencia menor, sobre todo porque hay 29 meses. Bien, como lo estaba mencionando mi compañero, lo importante aquí para lo que es el pronóstico de un paciente son las microglobulinas B2, séricas, que es el factor de predicción más poderoso para pronosticar la supervivencia del paciente y esta va a sustituir a lo que es la estalificación. La combinación de las concentraciones séricas de la microglobulina B2 y la albúmina van a constituir lo que es la base del llamado Sistema Internacional de Estadificación, que este nos va a proporcionar que son 3 estadios, como ya lo mencionó mi compañero. Este sistema, junto con cambios citogenéticos, va a ser, bueno, es actualmente el método más usado para determinar el pronóstico del paciente. La identificación también de lo que es el perfil de micromatrices nos ayudó a lo que es la confirmación de la base del sistema de estadificación, pronóstica basada en lo que es el RNA, y también los esfuerzos que se realizan para la secuencia de asociación del genoma, del genoma de este meloma, nos ha permitido realizar lo que es la caracterización de los genes. Así vamos a identificar lo que son los genes críticos, vías y heterogeneidad clonal de cada meloma. Como ya lo había mencionado, existen 3 estadios, cada uno de ellos va a tener características en cuanto a los niveles de microglobulina B2, y también, juntamente con la albumina. Y esto nos va a determinar la medida de los meses de supervivencia que puede darnos a nuestro paciente. Bien, y por último, en cuanto al tratamiento del meloma múltiple, bien, aquí se decía que no se encuentra indicada la intervención específica en sujetos que posean una gamapatía monoclonal de importancia incierta. Estas, sin embargo, se tienen que hacer lo que son las visitas de vigilancia, que se pueden realizar una vez al año, excepto en pacientes que padezcan de gamapatía monoclonal de importancia incierta de mayor riesgo. En este caso, esto se tiene que repetir cada 6 meses, lo que es la electroporesis de proteínas séricas, la biometría hemática, la medición de creatinina y calción en el paciente. El individuo que con gamapatía monoclonal de importancia incierta y polineuropatía grave, se considera como elegible para lo que es la intervención terapéutica. Si se puede, por ejemplo, en este caso suponer que existe una relación causal entre estas dos, en caso de no haber algún otro tipo de causa para la neuropatía. El tratamiento va a incluir lo que es la plasmapéresis y también a veces van a utilizar lo que es el rituximab en pacientes con gamapatía monoclonal de importancia incierta por inmunoglobulinas M. O el tratamiento similar a lo que es el meloma en los que tienen la enfermedad por inmunoglobulinas G e inmunoglobulinas A. Se menciona que en promedio el 10% de las personas con mieloma va a encontrarse asintomáticos y estos van a mostrar una evolución indolente, es decir, que no van a mostrar ningún tipo de dolor ni síntomas que le lleven a este criterio de diagnóstico y su progresión de la enfermedad va a ser bastante lenta. Es decir, que va a transcurrir durante varios años. En este tipo de pacientes no se encuentra indicada la que es una intervención terapéutica. El tratamiento inmediato se lo realiza con lo que es lenalidomina y dexametasona que puede evitar lo que es la progresión de un mieloma múltiple asintomático de alto riesgo. Las personas con mieloma múltiple asintomático solo necesitan un tratamiento antineoplásico cuando se identifica eventos característicos. También ciertos pacientes con plasmosintomas óseos únicos y plasmosintomas extramedulares pueden sobrevivir a la enfermedad de forma asintomática sin necesitar ningún tipo de síntomas durante un tiempo bastante prolongado, que pueden ser años. Después de lo que es radioterapia a unas dosis de 40 gray. Alguien que me pueda ayudar tal vez con la pregunta de cuál es el propósito del tratamiento para el mieloma múltiple. Existen dos. Juan. Bueno, como ya mencionaste, existían dos propósitos. Uno era el ayudar a controlar la progresión del mieloma y el otro se centraba en controlar la sintomatología de la enfermedad, las complicaciones y también los efectos adversos que pudiera tener el tratamiento. Exactamente. Esos son los dos propósitos que tiene el tratamiento contra el mieloma múltiple. Bien, una vez que se inicia el tratamiento, este incluye un régimen de inducción inicial al tratamiento. Seguidamente vamos a entrar a lo que es una fase de consolidación y luego en una fase de mantenimiento. La evolución posterior se inicia con, bueno, se va a iniciar de acuerdo a las medidas de recidiva de la enfermedad en el paciente. Bien, en este cuadro se especifican ciertos fármacos que se pueden utilizar como tratamiento farmacéutico para el mieloma múltiple. En cuanto a los fármacos inmunoduladores, tenemos la talidomina, la lena lidomida y la polma lidomida. Bien, esto es dependiendo del paciente se va a regenerar su dosis. La talidomina, bueno, esta se utiliza cuando el diagnóstico es nuevo y recidivante. Este medicamento se utiliza en los pacientes que recién han sido diagnosticados, mientras que los otros dos medicamentos se utiliza para pacientes que se encuentran en estado de recidivante. Bien, tenemos lo que son los inhibidores de la proteasoma, que son las vortezomib, el carfilzomib y el ixazomib. Bien, el primero también es para el diagnóstico de nuevos pacientes y recidivantes, mientras que los otros dos son pacientes recidivantes. También tenemos lo que son los anticuerpos, que es la darotumumab y el elotuxamab. Estos dos medicamentos son para pacientes recidivantes. También tenemos lo que son el inhibidor de la histona en desacitilasa, que esto es para, el medicamento se denomina panovinostat, que este también es para lo que son pacientes recidivantes. En otro, tenemos también lo que son los fármacos alquilantes. Bien, que el primer fármaco es el Melfalab, Melfalán, y la cicloposfamida. Esto se puede utilizar también para algún tipo de diagnóstico nuevo o recidivante. Mientras que el vendamostina, este va a ser solo para diagnósticos recidivantes. Y por último, tenemos los esteroides, que esto dice que se los puede utilizar en cualquier etapa, dependiendo el tratamiento individualizado de cada paciente. Bien, de por sí, las monoterapias, aunque sí nos ayudan mucho, se ha visto mejor resultado con lo que son las combinaciones. Por ejemplo, la talidomina en combinación con la dexametasona genera una respuesta de hasta el 66% de efectividad en sujetos con bioloma múltiple recién diagnosticado. También la lenalidomida, que es un derivado inmunomodulador de la talidomina. Y el medicamento también, el vortexomid, es que es un nivelador de la proteasoma. Estos combinados, tanto con la dexametasona, han generado tasas altas de respuesta mayores, incluso al 80%. Con la combinación de la lenalidomida más el medicamento que es el vortexomid y la dexametasona, se alcanza una tasa de respuesta de hasta el 100% y una respuesta completa del 30%, de modo que se vuelve a uno de los regímenes de inducción, de elección de los pacientes elegidos para el trasplante. Con otras combinaciones de tres fármacos, que sean bastante similares, se puede utilizar la vortexomid, la lidomida y la dexametasona, o otra combinación de vortexomid, ciclofosfamida y la dexametasona. Cualquiera de estas tres combinaciones puede alcanzar una cifra de respuesta mayor al 90%. Bien, hay que tomar en cuenta que el uso del medicamento de la lenalidomida, por ejemplo, va a obligar a tener también los usos profilácticos contra lo que es la trombosis venosa en este tipo de pacientes. Bien, también se puede emplear un método que se denomina el tratamiento de dosis altas, con sus siglas en inglés HDT, y la fase de consolidación o de mantenimiento, que se denomina que son las prácticas más corrientes que se utiliza en la mayoría de los pacientes elegibles. Bueno, los datos de asignación de este tipo de tratamiento estándar se puede utilizar con lo que es el MELPALAN, como dosis de apoyo, y estos pueden tener una tasa de aceptación en el paciente del 25 al 40%, que nos va a ayudar. Bueno, aquí también se menciona que bueno, al momento de nosotros utilizar un empleo terapéutico bastante eficiente, podemos ofrecer la opción al paciente de retrasar lo que es el trasplante, sobre todo empleando lo que son los fármacos en combinación, que nos da mejores resultados. El tratamiento que se ha empleado con dosis de mantenimiento tradicionales y con el tratamiento de dosis altas han logrado un resultado de la prolongación de las remisiones en los pacientes. Bueno, estas combinaciones de medicamentos han demostrado que existe una mejoría en la supervivencia sin progresión de la enfermedad. Bien, el meloma residivante se trata con diversos fármacos. Entre lo que son los 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 fármacos como la combinación triple de la el vortezomir, la talidomida y la deximetazona. Estos se utilizan por lo general se decía que en los pacientes no se puede utilizar se recomienda utilizar hasta dos tipos de fármacos para lograr una tasa de respuesta del 60%. Aunque existen pacientes donde se da una respuesta completa del 10 al 15% de que ya no encuentran residivas de la enfermedad. El componente el componente monoclonal sérico va a mejorar después de que los va a mejorar después de que los síntomas debido a que este tiene una semivida más prolongada de alrededor de tres semanas la de la alrededor de tres semanas más que la inmunoglobulina. Su descenso va a depender de la velocidad que se aniquile el tumor y de la velocidad que se la velocidad catabólica que tenga para fraccionar lo que es la inmunoglobulina. Bien, descansemos cinco minutos son las 16 y 58 a las 17 y 3 minutos empezamos el caso clínico. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Bien, continuamos. Ya, ya este es el caso clínico que les hemos preparado. Me gustaría si alguien podría ayudar a mí. Sí, bueno, dice caso clínico, varón de 77 años, fumador de 10 cigarrillos día y con antecedente de carcinoma en cuerda vocal izquierda, que es remitido por su médico de familia para estudio al servicio de medicina interna, por presentar desde hace 6 meses astenia intensa, anorexia y dolores óseos generalizados en extremidades y parrillas costales, que aumentan con el movimiento, presentando en la analítica un aumento de la velocidad de sedimentación. En la exploración física, la auscultación cardíaca es normal, presentando roncos difusos en la auscultación pulmonar, en el abdomen no se palpa hepatodesplenomegalia, en las arterias temporales látenes simétricas y no se aprecia focalidad neurológica. Ya, hasta el momento, ¿qué aspectos te han llamado la atención del paciente? Ya, lo que me llama la atención, bueno, primero es el antecedente, bueno, que es fumador de 10 cigarrillos al día y también el antecedente de carcinoma de cuerda vocal izquierda. Otra cosa que me llama la atención es la astenia intensa y la anorexia, pero sobre todo los dolores óseos y que se localizan en extremidades y parrillas costales. También lo que me llama la atención es el aumento de la velocidad de sedimentación y que en la auscultación pulmonar se encuentra lo que son el roncos difuso. Sí, muy bien, gracias. Ya, la analítica de sangre presenta una hemoglobina de 13.9 gramos decilitro, siendo el resto del hemograma normal. La bioquímica es normal, incluyendo CPK y aldolás. Presenta una orilla de 48 mgdl, creatinina de 0.9 miligramos decilitro y un calcio de 10 miligramos decilitro. Las proteínas totales se encuentran ligeramente elevadas, hablamos de 9 gramos decilitro. Y el proteinograma revela en cifras de glumina de 3.5 gramos decilitro. Además de un alfa 1 globulina de 0.2 gramos decilitro, alfa 2 globulina de 0.5 gramos decilitro, beta globulina de 0.5 gramos decilitro y gama globulina de 4.4 gramos decilitro, presentando una banda monoclonal en la región GAM. Quería saber si alguien con todos estos datos le gustaría saber algún otro prueba complementar que realizaría el paciente. Sí, Grace. Aparte de lo que es la biometría y química sanguínea, es importante realizar lo que es la cuantificación de las inmunoglobulinas. Ya que tenemos el antecedente de que el paciente presenta dolor ocio y por lo tanto hay que identificarlas. Asimismo, se debe realizar una radiografía de tórax para identificar si hay alguna lesión a nivel del parenquima pulmonar o incluso a nivel ocio. También es importante realizar lo que es una muestra de orina de 24 horas que permita identificar lo que es la excreción de proteínas de Benz-Jones o a su vez a un futuro de acuerdo a estos resultados. ¿Se podría realizar ya lo que viene a ser una aspiración o tal vez una biopsia para identificar si hay presencia de células plasmáticas? Sí, muy bien. Le cambias la diapositiva. Ya, a propósito con lo que dijo Grace, estos son como los resultados que se obtuvieron. Se le realizó proteínas en orina en 24 horas, las cuales son 2,550 miligramos. La cuantificación de las inmunoglobulinas muestra una IGA de 5,070 miligramos de cilitro, la cual está elevada. También existe un descenso de IGG, la cual representa 316 miligramos de cilitro e IGM 29 miligramos de cilitro. Se avisa también proteínoria de Benz-Jones, la cual es la ciudad positiva, y se identifica en orina en una globulinas de tipo A, junto con cadenas ligeras. Grace, un sinónimo que también era necesario realizar una radiografía de tórax. Bueno, en esta se aprecia un aumento bilateral de los cilios pulmonares y el ecografía abdominal. Esta muestra imágenes fotológicas. Se le realizó una serie ósea radiológica, mostrando múltiples imágenes líticas a nivel del cráneo, huesos largos, costillas y clorígicos. Finalmente, se le realizó una biopsia de médula ósea, en la que se apreciaban cúmulos de células linfoides y amplios grumos, correspondientes a infiltración en sábana por elementos plasmositoides de productores de IGA. Con todo esto, ¿alguien me podría decir cuál sería el diagnóstico claro en este presente con todo lo que hemos leído? Bueno, creo que partimos principalmente de la anamnesis que se realizó. Se evidencia, como se mencionaba en la clase, que uno de los síntomas más frecuentes del mieloma múltiple eran los dolores óseas. Y en este paciente se mencionaba que tiene estos dolores acompañados de la astenia y otras sintomatologías. No obstante, creo que el antecedente de las cuerdas vocales del carcinoma es de mucha importancia. Incluso por eso se han realizado algunos estudios que nos pueden indicar acerca de que se tratara de un endoplasio, ¿no? También debería haberse realizado marcadores tumorales, por ejemplo. Muy aparte de todo eso, la biometría hemática se presentaba con hemoglobina, que aunque no era muy marcada, creo que era del 13 miligramos por decilitro, pues es una hemoglobina considerando que es un paciente masculino. Y también se presentaba en el diagnóstico del mieloma múltiple. Ahora ya para fundamentar de una mejor manera el diagnóstico pues están los exámenes de laboratorio de imagen y principalmente resaltan, por ejemplo, el valor que está extremadamente alto de las inmunoglobulinas tipo A, 5.070 miligramos por decilitro. La proteinuria de 24 horas de igual manera está súper elevada, 2.550. Se mencionó también durante la clase que en esta patología, por ejemplo, el 50% me parece que era de pacientes presentaban B. Jones positiva. Y de por sí también algo que especifica mucho el diagnóstico es la inmunoglobulinas por las cadenas ligeras de capa que son analizadas en orina. Las lesiones líticas también en estos pacientes pues son muy frecuentes. Se realizó la radiología que se presenta y se muestran lesiones tanto a nivel de costillas, clavículas, cráneo, huesos largos. Y ya para confirmar definitivamente sumado a todos los criterios que se mencionaron en la clase también están los plasmositoides, los plasmosítomas que se evidenciaron en esta biopsia. Y como se observa pues son productores de IGA y a eso se atribuye el nivel elevado de las inmunoglobulinas tipo IGA. Entonces se trataría de un mieloma múltiple productor de IGA o tipo IGA. En la siguiente diapositiva, como lo mencionó José, el efecto es un mieloma múltiple de tipo IGA. Primero por la clínica que presenta al paciente, recordamos que este tipo de neoplasias, los clonales aumentaban con mi edad que era un paciente de 17 años que ya tenía pacientes de cáncer, como ya se mencionó. La clínica importantísima, la principal manifestación que iban a presentar, como mencionó José, los desolores óseos, también en la analítica muestra una anímica neumocrómica, la cual era común en este tipo de pacientes. Además que tenía una hipercalcene y datos como la proteinuria de Ben-Jones o los hallazgos encontrados en la biopsia nos daría como resultado, en fin, un mieloma múltiple productor de IGA. Y también una última pregunta, quisiera saber si alguien sabría qué tratamientos se le podría dar a esta receta. Sí, buenas tardes. Bueno, en este caso, en el paciente, tal vez se pudiese sugerir un tratamiento en base a fármacos alquilantes como el melfalán o la ciclofosfamida, en compañía o en combinación con un esteroide como la predisona, pero también se puede tomar en cuenta alguna combinación de tres fármacos como es el cortezomib, también la ciclofosfamida y la dexometasona en estos casos. Sí, de hecho, está bien. Cada paciente, obviamente, vamos a tratar con estrategias que van a ser individualizadas. En este caso, como bien lo dijiste, el tratamiento clásico ha sido con melfalán o alguna ciclofosfamida asociadas a predisona. En este caso, se le dio al paciente 0.5 miligramos al día por vía oral de melfalán y predisona 100 miligramos al día por vía oral durante cuatro días. Esto se repite cada cuatro o seis semanas durante 12 meses. Pero también es importante mencionar que este tratamiento es individualizado. Incluso algunos pacientes se pueden beneficiar de terapias de quimioterapia, también terapias asociadas a la adremicina, la vincristina y la dexametasona. En todos estos pacientes, cualquier tratamiento que se le realice es importantísimo también tratar con energéticos, hidratación, hidropoyetina y disofanatos para la hipercalcemia. Siempre y cuando también tener en cuenta y aliviar los síntomas del paciente como los dolores óseos, aquí también es muy importante. Muchísimas gracias. Esta es la bibliografía la cual utilizamos. Gracias. Gracias. Ok, gracias a los compañeros por la presentación. No sé si de parte del resto de compañeros existe alguna pregunta. Doctora, sí está claro. Clarísimo. Solo para José está claro. ¿Y para el resto? Sí, doctora, está claro. Ok, esta es una patología que no es muy compleja. Es muy común. En nuestra localidad también se presentan pacientes con mieloma múltiple. La causa no es muy específica. Muchos pacientes no tienen nada que ver con lo que se asocia a algunas patologías. Pero bueno, son patologías que se presentan porque ya son alteraciones que antes no las veíamos, pero que ahora sí se pueden presentar. Y es una patología muy característica ya que presenta el dolor óseo. Como vimos, las células que estas células del mieloma van a infiltrar lo que es médula, provocarían anemia y también estas van a activar los osteoclastos. Como saben ustedes, los osteoclastos destruyen los huesos que ya están, que ya están en, que cumplieron su vida útil y también inhiben a los osteoblastos. Entonces, por esta razón, no se puede generar un hueso nuevo. Por esa razón, se libera el calcio y también pueden provocar las fracturas patológicas. En estos pacientes también por la hipercalcemia, por la liberación de estas proteínas, podrían provocar también lo que es una insuficiencia renal. Y como existe una hipogamaglobulinemia, o sea, las inmunoglobulinas, como se forma una sola y de las otras que se forman también serían destruidas, podrían estar expuestas para que se presente algún tipo de germen. Los tratamientos en estos pacientes, hay diferentes esquemas que se pueden utilizar. El melfalán es un citotóxico, es un alquilante que se lo utilizaría en pacientes que no va a ser sometido a trasplante. Y los que más se utilizan son la lenalidomida y la dalidomina conjuntamente con la dexametasona. También está el bortezomib. Todos son en combinación con la dexametasona. Puede ser combinación de dos fármacos o de tres fármacos. Y también se incluye en este tratamiento lo que son las ciclofosfamidas. Eso sería todo. No sé si tienen, aparte de esto, alguna pregunta, alguien o sobre el parcial, porque fue la semana pasada. No sé si tengan alguna duda o algo sobre el examen que dimos el viernes. ¿No? No. No. ¿No a los fantasmas que están al otro lado? No. No, doctora, no. Es todo fácil. Demasiado fácil, creo. Ya les pongo por poco y les pongo el concepto ahí. Ok. Bien. Entonces, para la siguiente clase, dejamos ya de lado lo que son los linfocitos y nos vamos a las plaquetas. ¿Sí? Vamos a ver lo que son los trastornos de las plaquetas y la pared vascular para la siguiente semana y está para esa clase, Darío, Victoria y Milena. Ya les subí igual un anuncio. Es todo el capítulo. Igual preparan un caso clínico de cualquiera de las patologías que se ven ahí. Igual, hacer lo posible en sacar un resumen específico de cada patología para la presentación y un caso clínico. Eso sería todo. Creería que no hay nada más. Falta solamente un trabajo de un caso clínico, pero esto se va a hacer de hemofilia, pero en la última clase, en la penúltima sería. ¿Sí? Nos vemos la próxima semana si es que no tienen preguntas. Gracias. 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 Hasta luego.